Promoveremos el fortalecimiento institucional y respeto por las altas cortes, la descongestión de los despachos judiciales con jueces de tutela, jueces especializados para controversias recurrentes para los campesinos e incorporación de tecnologías. Acompañaremos la implementación de la reforma electoral por un sistema democrático justo y transparente que garantice la verdad y la voluntad ciudadana. Pide el tarjetón de Equipo por Colombia y marca.